... Buenas tardes, José Ángel Aquino, director del Centro Penitenciario Vistar Valle. En el día de hoy estamos en celebración del Día de las Races, el encuentro entre dos culturas. En el Centro de Recorrección y Rehabilitación Vistar Valle, en conmemoración de este día y como parte de los programas de tratamiento, pues involucra a todos los internos y el personal administrativo de tratamiento a la celebración de este día, que lo hacemos por todo lo alto. Tenemos invitados especiales y todo un despliegue de culturas en esta celebración. Mira, estamos aquí atendiendo una invitación del Centro, que están celebrando el Día de las Races, y nosotros como representantes del pueblo, como representantes de los internos que están aquí también, porque son personas que están privadas de la libertad, pero no dejan ser ciudadanos que nosotros representamos. Y siendo presente, apoyando el Centro y apoyando a los internos que tenemos acá.